Nuevamente el país se encuentra ante una gran discusión pública. El presidente de la república ha propuesto la reforma electoral y esta reforma electoral tiene en el debate a todos los mexicanos y mexicanas y quienes no están de acuerdo con la propuesta que hace el presidente de la república se han decidido manifestar este próximo domingo 13 de diciembre convocando a los ciudadanos libres, a los ciudadanos que quieren y creen que se debe defender al INE, a una gran manifestación en la Ciudad de México pero también se están dando propuestas de otras marchas y manifestaciones en todo lo ancho y el interior de nuestra república mexicana. Y Vallarta no es la excepción, también ya el día de hoy hay un grupo de empresarios encabezados por su líder han buscado manifestarse este próximo domingo y en las redes como siempre circula un sinfín de información quizás algunas pueden ser faquinews, otras son verdades pero lo más importante es que seamos objetivos objetivos con lo que se está proponiendo, lo que puede ser posible y lo que no puede ser factible de entrada debemos reconocer y lo reconozco que el INE ante CIFE ha venido a consolidar y ha venido a permitir una alternancia democrática a nuestro país ¿Qué sería del INE sin este país? ¿Qué sería sin el INE? que no tendríamos las elecciones libres y la alternancia política que hoy tenemos hoy en unas elecciones debemos ganar a MC en otras elecciones debemos ganar a Morena en otras elecciones debemos ganar al PRI en otras el PAN, en otras a otros partidos y eso es gracias al INE pero también el INE junto con el Banco de México son las dos instituciones que siempre los ciudadanos mexicanos traemos en nuestro bolsillo uno es el Banco de México con el dinero y el otro es el INE con nuestra credencial de elector y nuestra credencial de elector también se ha consolidado como la identificación que permite identificarnos como ciudadanos mexicanos y si le tenemos la confianza a esa credencial de elector a esa identidad es porque confiamos en el INE y hoy las encuestas vienen diciendo que los mexicanos tenemos una gran confiabilidad en dicha institución claro, puede haber algunas perfecciones a nuestro sistema de partidos puede haber algunas perfecciones a nuestra democracia electoral pero no podemos tocar de fondo a la institución que nos ha dado garantía de tener elecciones certeras de tener elecciones libres y de que en este país se dé la alternancia democrática y quien hoy está proponiendo dicha reforma también llegó al poder gracias a que tenemos un instituto que cuenta y cuentan los votos un instituto donde participan los mexicanos por eso hoy a los mexicanos nos toca defender a esa gran institución que es el INE